Durante el segundo día de actividades en la Semana del Emprendedor, uno de los espacios que más capta la atención de los presentes es el de sectores estratégicos y competitividad regional. Creo que muy buena porque están orientando a distintas industrias y distintos sectores en el país. Yo trabajo en la industria tecnológica, pero veo que va orientado a varias partes para impulsar, fomentar más que nada el desarrollo aquí en México. A través de este ecosistema se consigue vinculación con las empresas, los agrupamientos empresariales, organismos y cámaras de sectores como la construcción. El CITEC es una empresa, es un centro de innovación y desarrollo tecnológico de la industria de la construcción. Nosotros lo que realizamos y apoyamos a las pequeñas y medianas empresas dándoles asesorías y un seguimiento a lo que ellos necesiten en base al producto de la construcción. Impulsar la competitividad de las empresas, ayudarlas a integrarlas a las cadenas de valor, incrementar sus ventas e identificar nuevas oportunidades de negocio son los objetivos de esta área. En la Secretaría de Economía a través del Fondo PYME damos apoyos de capacitación a las empresas turísticas. Entonces buscamos a través de la Secretaría de Economía que el financiamiento que otorga la Secretaría de Economía se les pueda dar a las empresas turísticas como restaurantes y hoteles del país precisamente para que se capaciten. La única forma de que podamos ser más competitivos es a través de la capacitación y eso es lo que hacemos a través de los distintivos de calidad. Los sectores estratégicos en la Semana del Emprendedor son el aeroespacial, agroindustrias, automotriz, construcción, energía renovable, plásticos, logística y comercio. En esta área dedicada a los sectores estratégicos y la competitividad regional se encuentran ubicadas cerca de 80 empresas. Para el Financiero Noticias, Francisco Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.